¿Por qué me estorban, tú y tu hija me estorban, sobre todo ella? Está empeñada en metérsele a mi hijo. Y tú comprenderás que ella es lo último que quisiera como no era. Pues si tanto le molesta esa relación, ¿por qué no le dice a su hijo que deje en paz a mi hija? Ay, ya basta, Suárez. Tú no me vas a decir a mí cómo manejar a mis hijos. Y usted tampoco puede pretender que yo maneje a mis hijos como a usted se le dé la gana. Es que yo te estoy ofreciendo una muy buena cantidad como para que te vayas con tu gente. Con eso te puedes retirar tranquilo en cualquier lugar. Yo tengo aquí en San Pedro del Oro todo lo que quiero. Si te refieres a esta pocilga y a la otra que tienes con tu mujer, te las compro. Te pago muy bien, te lo juro. No están a la venta ni esta pocilga ni la otra ni ninguna de mis propiedades. Con quien dice no hay negocio. Todo lo que tienes se lo debes a mis maridos. No, no, no. Se equivoca, doña Antonia. Cierto. Yo le tuve mucho aprecio a mis dos patrones. Que en paz descansen. Dios, no me regalaron nada de lo que tengo. Todo lo he hecho yo con estas manos. Y como ya me aburrí. Y estoy en mi casa. Le voy a pedir que tenga la bondad de irse de esta casa o de esta pocilga, como guste. Buenos días, Tigra. Buenos días. ¿Feliz? Mucho. Ay, tanto que quisiera gritarlo, pero prefiero no, porque no quiero que se arruine. No, no, no se va a arruinar. Descuida. Los niños están felices también. Sí, ya, ya. Vale. Ten cuidado, no te vayas a mojar, que sabes que no puedes. ¿Qué? Fuchila. ¿Qué mal huele, Alberto? Alberto. Tengo miedo, Alberto. ¿Qué tal si se nos aparece el diablo por andar como mensos en sus terrenos? Si tan solo me dijeras qué es lo que estamos buscando. Espérate, espérate. Esto es lo que buscamos. Alberto, ¿y si nunca la encontramos? ¿Qué tal que tú y yo nunca nos topamos con este oro? ¿Qué tal que la patrona nunca se entera de su existencia? No, Ramón, ella sabe algo. Si no, no me hubiera mandado a ella en primer lugar, ¿no? Ay, ella no lo sabe. No está segura. Mira, te aseguro que no lo sabe. Ay, mamá, ¿para qué quieres un pedazo de pelo? Es un experimento. Pero si todo sale bien, te vas a alegrar. Ay, mi cielo, fue un día maravilloso. No sé, me gusta verte. Feliz, suavecita, mansa. Ah, ¿te gusta verme mansa? Eso es lo que quieres, Alejandro, el trago. Amansarme como si fuera una yegua. Pues déjame decirte que estás muy equivocada. No sé, me encontré la forma de callarte. Hace de una buena manera, ¿no? Lo sé. Yo me tengo que ir. Así que hasta mañana. Ay, no, no. ¿Cómo te va, Lucero? No me dejes, ¿sí? ¿Eh? Nunca más me dejes. Quédate. Quédate conmigo para siempre, ¿sí? No sabré vivir sin esta felicidad que trajiste a mi vida. Ay, mi tuya, Alejandro. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Y te siento de tanto que te pienso.